Asimismo, uno de los voceros, nada más ni nada menos que el propio ministro de Agricultura, Denis Litchi, quien señaló que todo esto lo ocurrido anoche frente al mercado de abasto con este vehículo incendiado por parte de contrabandistas, esa consecuencia del trabajo frontal que viene realizando el gobierno en contra del contrabando, lo que decía el ministro de Agricultura, Denis Litchi, con relación a este tema. Eso es una muestra justamente de que el gobierno está actuando. Nadie reacciona cuando no se le toca la oreja, ¿verdad? Y creo que los organismos de control están haciendo ya un trabajo y eso se está notando justamente por la reacción que ellos tienen. Pero a pesar de ello, ¿siguen ingresando el productor de Contrabando? Claro que van a seguir ingresando. Esto es un esquema ya de hace mucho tiempo. Hay una estructura armada y es contra eso lo que se tiene que luchar, ¿verdad? Y es lo que se está haciendo. El presidente se comprometió a dotar de mayor infraestructura a los organismos de control, a tratar de cargar más gente también, ¿verdad? Porque realmente estamos como que estamos con menos capacidad que los contrabandistas. Oye, procuramos, oye, controlamos, pero hay gente en el mercado. ¿Qué es el problema? Y, oye, ya hora libre, por lo menos algunos lugares. Ojasada, porque no es. Ojasada, río y pime, ojasada ahí por tierra, porque camión huazú, ojasada, camión huazú, por la ruta de otra gimnada. Ojalá la controles, ¿no? Sí, ojalá la controles. Oye, por ahí, acuatería ahí, por lo menos, y que hoy ya podamos, ojalá. Bueno, y el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, ratificó su compromiso ante los tomateros de un combate frontal contra el contrabando, porque principalmente afecta a los pequeños productores. Y para ser coherente con su discurso, incluso citó lo ocurrido en el detalle con la detención del general Ramón Benítez. Presuntamente lideraba una red de coimas en esa institución y que permitió incluso la caída de varios funcionarios del extinto ya de Tave. Esto producto del trabajo que se vino realizando incluso desde el Poder Ejecutivo, decía el presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Yo estoy comprometido en la lucha frontal contra el contrabando que lastima y destruye a la producción nacional. Ustedes vieron hace poco el operativo de Detave. Por primera vez en la historia nosotros mismos lideramos un proceso de investigación de un funcionario público del gobierno nacional. Nosotros abrimos el camino para la investigación y cayó él con una red de gente que permitía el contrabando y la fragilidad de los controles. Hace poco nomás, nunca ocurrió eso en el Paraguay. Bueno, ahora ocurrió ya eso. Bueno, lo ha expresado por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Bueno, lo ha expresado por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez.